Yo creo que es una hermana que ha sido buena con nosotros y quería saber sobre ella, a ver si la podemos encontrar por medio de la vista. La tristeza y desolación se han adueñado en la casa de la familia Rivas Quijano. Luego que Nidia del Carmen Castrío Picado se fue con dirección a la ciudad capital Managua a buscar trabajo. Pero hace más de nueve años que su familia en Bluefield no saben nada de ella. Nidia del Carmen Castrío Picado ahora tendría 39 años. Su mamá, hijo, hermanos y restos de familiares esperan que se comunique con ellos y mejor aún si regresa a la casa. Piden que cualquier comunicación se haga al 86-97-11-19, al 89-41-7702 o al 89-46-78-95. ¿Cuánto año tenés? Diez. ¿Y en qué grado estás? Cuarto. Si tu mamá te está viendo, ¿qué es lo que te gustaría decirle en estos momentos? Que venga aquí. Que la quiero ver y abrazar y besar. ¿No te acordás nada de tu mamá? No. La familia Quijano también extrañan a otros dos hermanos, Álvaro Ramón y Néstor Antonio, los dos de apellido Rivas Quijano. Ambos tienen 19 años que viajaron para buscar mejores oportunidades en el país vecino de Costa Rica. Y es hasta hoy que sus familiares no han recibido ninguna comunicación de ellos. ¿Cómo se llaman? Ellos están en Costa Rica. Y no sabemos de ellos tampoco, ellos son más tiempo, nueve años, en 19 años. Y el otro tiene 15 años estar allá y no sabemos nada de ellos tampoco. ¿Ellos cómo se llaman? Uno se llama Álvaro Ramón Castrillo Picado. El otro Néstor Antonio Castrillo Picado también. ¿Tu mamá, ustedes, cómo se encuentran con esta situación que están pasando? Bueno, bastante triste porque al no saber nada de ellos y sabiendo ahora pues la situación que me encuentro yo pues. Y por mi mamá también que está bastante triste y preocupada por ellos, no saber nada de ellos. ¿Y para qué lo hace falta? Pues mi hermano también. ¿Y a ver qué podemos hacer para localizarlo? Tenemos entendido que tu hermana dejó un niño. ¿Tus otros hermanos dejaron algún tipo, otros niños? No, solo mi hermana que... Por él también estoy haciendo esto para localizar a la mamá de él también. Se les informó desde Bluefields, Neida Dixon.